Los alumnos del Colegio Diocesano Santa María de Ontiñet han estrenado este curso nuevas instalaciones, un pabellón deportivo y un moderno edificio de tres plantas con cocina, biblioteca y laboratorio. El objetivo ha sido mejorar la calidad de la educación de los alumnos, dotando al centro de servicios de los que antes carecía. Así, el proyecto sigue la línea de los valores fundacionales del colegio, que en un principio fue un centro cultural. Creado en 1930 por Rafael Juan Vidal, párroco de Santa María, dedicó sus esfuerzos a luchar contra el analfabetismo y a llevar la cultura a los niños de Ontiñet. Por aquel entonces, en 1930, la tasa de analfabetismo en Ontiñet era del 56,90%, muy superior al resto de España. Las nuevas instalaciones ocupan una superficie de 2.000 metros cuadrados y han sido diseñadas por el estudio de arquitectura de Manolo Ramos y Francisco Galeana y construidas por la empresa Crimsa. La obra se ha realizado respetando en la medida de lo posible la estructura original del edificio, que tiene casi un siglo de historia. Todos los niños que han pasado por el colegio conservan el vivo recuerdo de ver la torre de la iglesia de Santa María desde el mismo patio, por lo que la obra se ha realizado tratando de conservar las vistas, de ahí que las nuevas instalaciones dispongan de muchos espacios abiertos y grandes ventanales de cristal. Hasta hoy, el colegio tenía que contratar un catering externo para el servicio de comedor. En este nuevo curso, el centro ya dispone de cocina propia con la última tecnología, donde se prepara la comida de cada día con menús de elaboración propia, que también se suministrarán al otro colegio diocesano de Ontiñet. En el primer piso del nuevo edificio se encuentra el área de dirección. El segundo piso acoge un moderno laboratorio y una amplia y luminosa biblioteca, que permanecerá abierta fuera del horario escolar, para que la puedan usar todos los estudiantes del barrio y se fomente así el gusto por la lectura en la localidad. Desde la nueva azotea se contemplan unas vistas privilegiadas del casco histórico de Ontiñet. En esta terraza se ha construido un huerto ecológico, donde los alumnos aprenderán a cultivar hortalizas y verduras. Este huerto estará también abierto a las familias, por lo que los abuelos podrán compartir su experiencia con sus nietos en el colegio, creando un punto de unión entre el centro y las familias. El colegio diocesano Santa María de Ontiñet estrena nuevas instalaciones mirando al futuro de sus alumnos, pero sin perder de vista su pasado, manteniendo el mismo espíritu que en 1930 condujo a la creación de este centro para que los niños crecieran en formación cultural y en la fe cristiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!